¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, ¿ves esto? No es normal. Y no me refiero al hecho de que hayamos donado 500 millones, de hecho mucho más de 500 millones al cuartel y que siga, de hecho, parece incluso peor ahora que me fijo. En plan, sí, no se han notado las diferencias. Seguramente la araña se queda un 99,99% de todo eso y la verdad es que todo lo que hay aquí lo podría haber comprado yo, creo. O sea, es en plan, hay unos cuantos tablones ahí, unas semillas que han plantado, unas escaleras. Esto probablemente es lo que más dinero ha costado estas escaleras. Sí, ridículo. La próxima semana espero que den alguna explicación sobre lo que ha ocurrido con las 500 millones de monedas, pero estamos aquí para hablar de esto en particular. Esto es a lo que me refería. Esto no es normal. No me refiero a un pinche frame aquí barriendo porque tampoco es que sea muy normal que esté barriendo. Es lo que hacen. En la torre también tenemos a bots que no están barriendo nada precisamente, salvo cuando llega Fiesta de las Almas Perdidas y hay pila de hojas por ahí. Pero lo importante es que este no es un frame cualquiera. Si os vais a la torre hay pila de frames, habréis visto pila de frames, pila de robots. Hay de la vanguardia, hay del crisol, hay de los normales, hay un montón de bots, incluso también los de mantenimiento, que simplemente están barriendo. Pero si os fijáis, este en particular es de Rasputin y eso no es ninguna tontería. Si os fijáis en el hombro tenemos el símbolo de Rasputin. Ahí, aquí también, no sé si se puede identificar en alguna otra parte, pero definitivamente es de Rasputin. Tenemos los logos ahí. Y esto es muy importante porque podrían haber escogido cualquier tipo de frame. Como os digo, hay un montón de la vanguardia, crisol, de mantenimiento normal, que están de hecho hechos para barrer y ya está. Pero han decidido escoger los de Rasputin y 100% esto es una pista de que está a la vuelta de la esquina. Rasputin está a la vuelta de la esquina. Estamos todos muy seguros, de hecho, de que la próxima temporada tendrá que ver con Rasputin, entre otras cosas. Y esto es una de esas pistas que se suman al hecho de que definitivamente tendrá algo que ver. Ahora os recuerdo, aquí tenéis el vídeo de Churk que os subí hace un par de días, donde como veis nos dijeron, La última semana de la temporada, dijo, protege a Rasputin en el ocaso se haber caído. Eso tampoco era ninguna casualidad. ¿Vale? Bungie nos ha dado un par de pistas ahí de que lo siguiente que nos espera es Rasputin. Lo último que supimos sobre él es que Anna Bray estaba trabajando en transferir a Rasputin de un engrama, donde lo había guardado tras lo que ocurrió en Marte, ¿vale? Para rescatar todo lo que podía de Rasputin y transferirlo de ese engrama a un cuerpo EXO. En esta imagen podéis ver a Anna Bray trabajando en Rasputin, de hecho, o sea, ese cuerpo EXO que veis será Rasputin eventualmente. Hace un tiempo se filtró lo que se supone que es el modelo de Rasputin EXO, ya lo compartí con vosotros. No hay motivos para dudar de ello. La verdad ya os mencioné en el vídeo las razones que teníamos para pensar que era Rasputin, que no, no sé qué, de dónde venía la información. Había algo que nos hacía sospechar un poco, pero oye, quién sabe. El caso es que tiene toda la pinta de que la próxima temporada tendrá que ver con Rasputin. Me gustaría saber qué pensáis vosotros al respecto. Rasputin tiene un gran papel de cara a proteger la ciudad a la información que guarda sobre el viajero y también Nefeles Stronghold. Nefeles Stronghold son las palabras clave que Rasputin usaba para referirse a Neomuna, ¿vale? Para encriptar el nombre Neomuna. Ahora, pensamos que el testigo obtuvo la información de Rasputin al manipular Marte y acceder a la era dorada, ¿vale? A través de sus cortes temporales, parte temporales que hizo, ¿vale? Y que de ese modo averigua la posición de Neomuna, ¿vale? Y eso es lo que nos llevará a Eclipse. Eventualmente el caso es que la próxima temporada, temporada 19, lo ligará todo, ¿vale? Es la temporada anterior a Eclipse, anterior a que el testigo empiece la invasión a Neomuna, anterior a la infección del viajero. De hecho, en particular, la próxima temporada será cuando se infecte el viajero, según las predicciones de los iónicos. Pero, oye, no me voy a liar mucho más con este vídeo. Era simplemente para destacar estas pequeñas pistas que igual muchos pasasteis desapercibido. Vaya, veis el pinche robot. De hecho, es que venís aquí y probablemente el hecho de que haya quedado tan mal el cuartel, yo creo que ya se llevó toda la atención. Nadie se fijó en los pinches robots. Algunos sí, sé que algunos me lo comentasteis, por cierto, se ha dado a vosotros. Se ha dado a todos los que me compartís esa información, siempre lo agradezco. Pero, o sea, es una pista más. Y tío, ya era hora, ya era hora. Estaba cansado, de hecho, antes cuando teníamos a Rasputin, porque había como dos, tres, no sé cuántas temporadas en las que Rasputin estaba involucrado y habían ciertos aspectos de ello que me empezaba a cansar. Habían muchas otras historias que quería que continuaran. Pero ahora hace muchísimo tiempo que no sabemos de él. Es definitivamente de los personajes más importantes en la historia de Destiny. Y ahora que estamos a punto de llegar a Lightfall, que principalmente, o sea, al principio, originalmente, iba a ser el DLC final de la saga. Luego decidieron hacer la forma final, pero sí, en plan Eclipse será hardcore. Y lo que sea que ocurra la próxima temporada debería ser hardcore también, así que preparados para ello. En fin, decidme si me he dejado cualquier otra pista que pueda haber por ahí sobre Rasputin, sobre lo que está por ocurrir la próxima temporada, porque las hay. He hecho muchos vídeos sobre lo que está por ocurrir, los leaks que ha habido también, teorías basadas en el lore y mucho más. Espero que me gustaría saber qué pensáis vosotros. Puede que pronto haga un vídeo reuniendo lo más importante que sabemos sobre la próxima temporada, de cara a cambios, también por otra parte, de cara a historia, por otra parte, de cara a leaks. Pero por ahora eso es lo que tengo para vosotros. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Decidme qué pensáis abajo en los comentarios. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a desaverlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.